Venimos de un pueblo de Albacete, de Villa Malea, y vamos a estar aquí hasta el domingo. ¿Y hasta cuándo van a estar por aquí? Una semana más. Tenía el gusto de conocer Zaragoza y el Pilar y estoy súper feliz de estar aquí. Estoy aquí para visitar Zaragoza, es un lugar muy agradable. A la espera de las reservas de última hora, los hoteles de la provincia de Zaragoza tienen una ocupación que ronda el 75% para esta Semana Santa. Los días con más turistas serán el viernes y sábado santo, cuando casi se cuelga ya el cartel de completo. Zaragoza ya tiene reservado para el viernes y el sábado santo el 85% de sus plazas hoteleras. El resto de los días están al 70%. Algo más alta es la ocupación en el resto de la provincia, donde las previsiones hablan para esos días del 93%. Son datos similares a los del año pasado y que están condicionados por la meteorología y el calendario. No es lo mismo que en una Semana Santa sea mitad o casi un poquito a finales de marzo, que sea mitad de abril, sobre el 15 de abril. La verdad que la meteorología cambia y eso hace que a lo mejor el viajero a la última hora tomar decisión de si va a la costa, a la ciudad o a la montaña para esquiar, pues valore todos esos temas. Según las cifras de la Asociación de Hoteles, se registrarán 43.000 pernoctaciones. El perfil se reparte entre parejas y familias. Estas últimas apuestan por el turismo natural y de balneario. El balneario va a estar con lleno técnico durante estos días. Monasterio de Piedra puede llegar también a ese lleno técnico. Las cinco vías también va a ser una zona geográfica muy demandada. La mayoría serán visitante nacional de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.